La revista Time me ha sacado el top 10 de los juegos, bueno, ha sacado el top 10 de todo lo que es cultural del año, o sea, discos de música, películas, series, tal, y obviamente videojuegos, ¿vale? Aparentemente y polémica, porque el de Enric no está en el top, o algo así, he visto un titular en Twitter, tampoco he metido mucho más cabeza porque quería verlo con vosotros Así que vamos a ver la lista, ¿de acuerdo? A ver, lista que empieza con las Tortugas Ninja, Shredder Revenge, pues me parece que en mi top 10, eso es lo más grande Yo creo que en mi top 10 también lo pongo, ¿eh? ¿Qué coño, Sangap? Yo creo que en mi top 10 también lo pongo, tío, fíjate lo que te digo Me parece bastante la polla el Shredder, tío Seguramente el mejor beat en up que se ha hecho desde Scott Pilgrim También juegardo, evidentemente Hmm, me gusta, ¿eh? Buen pixel art, juego divertido de jugar de cojones, bien hecho a nivel de combos, diferenciados dos personajes Muy guapo, me gusta, es de la misma gente, efectivamente Pues me parece, bueno, para empezar el top 10 está de puta madre La verdad, para empezar el top 10 está bastante de puta madre Vale, ¿qué más? Top 9, Lego Star Wars Skywalker Saga, ¿qué dices? Hostia, este no me lo esperaba O sea, no me esperaba el Lego Star Wars, pero ni de puta coña, ¿eh? No digo que sea mal juego, pero hostia, en un top 10 del año Bueno, a ver el resto de la lista, pero hostia Si no está el Den Ring y está el Lego Star Wars Es un poco, tremendo porro, se han fumado, pero bueno A ver, entiendo que es como el juego definitivo de Star Wars y Lego, ¿no? Tiene todas las películas, todos los personajes Gráficamente es muy bonito, parece un juego de Lego Es como el Greatest Hits, entiendo que puede ser Como en el Den Ring, de los juegos de Lego De Lego Star Wars, me refiero Bueno, ok Yo no lo he jugado, así que no puedo decir si está bien o mal Pero Dice que Refina la movilidad de los personajes Posiciones de cámara Mejoras en el uso de la fuerza El tema del blaster Que básicamente Dice que tiene todo lo mejor de la saga Lego Star Wars O sea, que es un poquito el El Greatest Hits Básicamente Ok Siguiente El DLC de Village Hostia Yo esto no lo pongo en ningún top 20, eh Yo esto no lo pongo en ningún top 20, tío Está curioso y gracias Está curioso y gracias O sea, como que top 8 del año What the fuck Vale, eh Quiero ver por qué El DLC de Village No es solamente un contenido extra Sino que tiene su propia historia Que incluye la saga de los Winter Que comenzó en En el año 2017 Vale Vale, tampoco dice nada muy especial Simplemente que es un Una historia independiente Y ya está Pues como muchos DLCs, ¿no? O sea Quiero decir Está curioso y mola bastante La parte de De Benevento O sea, de hecho Coge lo mejor del Village Coge la parte del castillo Y coge lo de Benevento Pero hostia Tampoco me parece La divina papaya esto, eh Hostia Me está pareciendo una lista Bastante curiosa Pero bastante polémica Eh Yo no pondría esto Ni en el top 20 De hecho Dentro de poco Habrá que hacer el top del año En cuanto me pase El Calisto Protocol Hacemos el top de 2022 Voy a esperar a Calisto Porque sale ya Y no durará muchísimo El juego Pero cuando me pase Calisto Haremos el top del año Ya os digo Que este no va a estar Ni en el top 20 Bajo el punto de vista Pero bueno Vale, ¿qué más? Si fue en el top 7 Mira, por lo menos lo han puesto Por lo menos lo han puesto Para mí si fue en el top 3 Pero al menos lo han puesto aquí Algo es algo Algo es algo Es que es buenísimo Este punto de juego, tío Y con el contenido que han ido metiendo Gratuitamente y demás El tema de las repeticiones Las modos oleadas y tal Este juego es la polla De verdad Si fue es un juego Que, en fin Es un juego Es el resumen Es un videojuego Y es de los mejores del año Y seguramente De los mejores de la última década Fácilmente O sea, es un juego de 9,5 Para mí, eh O sea, si fue A nivel de gameplay Casi perfecto Sinceramente O sea, la única forma de mejorar Si fue Es hacerlo más largo Y meter más contenido A nivel mecánico es perfecto Entonces Pues no sé ¿Qué más? The Last of Us parte 1 A ver Sí y no Sí y no O sea, The Last of Us Es Fue Y seguirá siendo siempre Una obra maestra Pero coño No pongas un remake No sé Yo no pondría esto O sea Entiendo que el juego Como tal Existe Y es buenísimo Pero yo hubiera priorizado Juegos nuevos De este año O sea, juegos que no sean Relanzamientos La verdad O sea, entiendo que Quien nunca ha jugado A Last of Us Va a flipar con este juego Porque es Dios Pero Yo sinceramente No lo habría puesto No solo un port Reconstruir el juego Desde sus cimientos En nueva generación Con nuevas generaciones Y gráficos Controles mejorados Bueno A ver Mecánicamente es el mismo puto juego De hace Ocho años Sin cambiar nada A ver Yo no lo habría puesto Ni de coña No lo habría puesto Ni de coña Ahora bien Desde el punto de vista De una persona Que nunca ha jugado A Last of Us Ahí sí lo pondría Es decir Si tengo que jugar Un top 10 Para alguien que nunca ha jugado A ninguno de los juegos Que pongo en la lista Ahí sí estaría Pero De normal no De normal No estaría Stray Bueno No voy a decir nada O sea No voy a decir nada Porque Stray No es un mal juego O sea Es un juego Que está bastante Es bonito Se juega bien Es muy agradable De jugar Mira yo Un top 10 de año Si lo pondría En un top 5 Ni de coña O sea Ni de puta coña En un top 10 Si lo pondría La verdad No voy a engañaros En un top 5 Lo pondría seguro Del año Perdón Un top 10 Ahí lo pondría Más arriba Ni de coña Ni de coña Lo pondría en el quinto Si acaso lo pondría En el 8 En el 9 Ya lo veremos Cuando haga Cuando haga el listado Y cuando Tenga todos los juegos Digamos en una lista Y pueda verlos Y mentalmente ordenarlos Porque hay cosas que me he pasado Y no me acuerdo ya Pero Bueno Ya lo veremos en Nada En una semana y media Como mucho Porque Calixto sale este viernes Pues En nada lo vemos En nada Lo veremos Para mi top 10 del año Si que es Más que eso Ni de coña Vale El Denry Ah vale 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 O sea La crítica era Que el Denry No estaba el primero Entonces Porque yo he leído Que no estaba El Denry En el ranking O sea Que imagino que El problema es que No está el número 1 Ok O sea El 1 va a ser Ragnarok O sea Tampoco hay mucha vuelta Eh Bueno Para mi el Denry Que es el juego del año Tampoco voy a engañaros Es decir No Bueno O no O no Es la experiencia del año Es la experiencia del año Ya Ya desarrollaré idea Cuando haga el ranking Pero Vamos A ver que ponen Por encima del Denry En el 3 Y en el 2 Porque el 1 Va a ser God of War O sea Es evidente Mira Por tirarme un triplazo No he visto la lista Os lo juro por Dios Pero por tirarme un triplazo Viendo como es la lista Hasta ahora Que han puesto Un par de Bitten Ups Y tal Yo calculo que está El Bayonetta 3 En algún momento Calculo que está Bayonetta 3 Mira Bayonetta 3 Horizon Y God of War Me tiro el El triplazo Porque han puesto Mucha acción O sea El que ha hecho la lista Le mola el rollo de la acción Le mola bastante El rollo de acción Loca Y tal Y así como Yo creo que va a estar Eso Horizon tiene que estar God of War Tiene que estar Y Bayonetta 3 Yo creo Vamos a ver ¿Cómo? Hostia Me gustó mucho De Quarry Me gustó mucho De Quarry Pero top 3 Del año Top 3 Del año Hostia Me gustó Bastante más Que el Devil in Me Está en mi top 10 Del año También Pero al final Está en mi top 10 Al final No tan arriba Estamos locos Esto Pues ahora dudo Con Horizon Porque va Va a estar Bayonetta A ver Es el mejor juego De esta peña Desde el Until Dawn Eso es cierto O sea De Quarry Es lo mejor Que han hecho Desde el Until Dawn Es tan simple Como eso Gráficamente Es mucho mejor Que el que jugamos ayer El Devil in Me Es bastante mejor Los modelos y todo Joder Tú ves el rostro de esto Y ves las caras de pato Que tienen los del Devil in Me Se nota muchísimo El motor que es distinto Pero Y la historia está divertida Dura un poquito más Pero no se hace largo Bueno Vamos a ver el siguiente Vale Horizon Vale Pues ya está Horizon God of War No hay una vuelta de hoja Para mi Horizon Si que es top 10 del año Evidentemente O sea No se si lo pondrían Un top 5 Pero top 10 Obviamente si O sea Obviamente Si Sería Bueno Es un muy buen juego Todo lo que hace No lo hace mal Tampoco diré que lo hace Excepcionalmente bien Pero mal no lo hace Entonces Me parece razonable Y el primero Como era de esperar Es God of War Ragnarok O sea No hay mucha sorpresa Vale En los primeros dos puestos Por lo menos En el resto Si O sea Vale Y la lista completa Pues ya que hemos visto ¿No? O sea God of War el primero Seguido de Horizon De Quarry Elden Ring Stray Last of Us Shifu Village El DLC de Village Es que de verdad No entiendo nada Eh Lego Star Wars Y Tortugas Ninja A ver Hay que decir Que la lista Por lo menos Es bastante personal Es una lista Que No O sea Que coge cosas variadas Te mete un VTN a pixelar Te mete ahí Una película Con el de Pikachu Te mete cositas curiosas Pero Pero bueno Es discutible Me sorprende mucho Que no esté Bayonetta 3 La verdad Me sorprende bastante Que no esté Bayonetta 3 Pero bueno Yo tampoco lo pondría Bayonetta 3 Es decir No es que yo lo pusiera Porque me flipó Y tal Simplemente me parece curioso Viendo un poquito El El jardín por el que se mueve Pero vamos Me faltan Joder Me faltan cosas Me falta Neon White Me falta Kirby Me falta Seguramente Si no Blade Chronicles 3 Me falta Plague Tale Me falta Pues no sé Unos cuantos Tunic Me falta Tunic Por ejemplo Eh Me faltan cosas Faltan cosas No sé Bueno A ver Es una lista curiosa Es una lista curiosa Por lo menos Ya cuando haga yo la mía Eh Veremos como queda Pero ya os digo Que va a ser bastante distinta Por lo menos La mitad de la lista Va a ser distinta Otros solamente van a estar O sea Tortuga Niña va a estar seguro Sifu va a estar seguro God of War va a estar seguro Horizon va a estar seguro En el top 10 Y el resto ya veremos Pero bueno Ha sido un muy buen año No obstante Ha sido un muy buen año O sea que Que no coincidamos En los mismos juegos No No indica que sea un mal año Todo lo contrario Indica que ha sido un año Demasiado bueno Y ha habido demasiadas cosas Donde elegir Así que Ya Ya haré Tierlist Cuando me pase Calisto Protocol Que eso será Pues seguramente La semana que viene Si sale el viernes Para el martes Me lo había pasado seguro Pues para el jueves Viernes próximo Tierlist Con los Debe ser como 65 o 70 juegos Que me he pasado este año Así que Ya lo veremos Y ya lo veremos Y ya lo veremos